Ibania Álvarez, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, es una de las presas por llevar agua a las madres quienes estaban en huelga de hambre en Masaya. Su hermano Marvin Álvarez transmitió el mensaje que envía desde el Chipote. Hace pocos días la vi a Ibania, siempre fuerte, siempre animada, y le manda el mensaje que mandó, el mensaje más importante que mandó para mí, es para las madres y familiares de los presos políticos, y ella les dijo que nunca olvidemos que ya sacamos más de 600 y que no teníamos ni un solo policía, no teníamos ni un solo fiscal, no teníamos un solo magistrado. Y lo sacamos por la fuerza de las calles, lo sacamos por la presión del pueblo, porque les manda decir que aquí quien manda es el pueblo, no la dictadura, que eso no se les olvide jamás. De ánimo se encuentra bien, estuvo enferma, me comentó que prácticamente todas las muchachas estuvieron enfermas. Marvin Álvarez denunció que a los reos políticos conocidos como la banda de los aguadores, no les permiten tener otro uniforme, es decir, pasan toda la semana con el mismo. Porque hay una cosa que nosotros les queremos pedir a la dictadura, que si no tienen para los uniformes, nosotros como familiares podemos aportar uniformes para que se los cambien, porque es verdad, me contaba que han pasado hasta 7 días sin que les cambien el uniforme, sin que con un uniforme sucio, otra cosa como no permiten toallas, entonces pues lógicamente se secan con el uniforme y todos los días con el mismo uniforme. Es una cosa pues para nosotros bastante dolorosa y hemos pedido pues que nos permitan pasarles uniforme o algún otro tipo de ropa, pero no nos han permitido. Durante estos días habíamos estado enfocados con el equipo de abogados en el tema de la defensa. De manera grosera suspendieron la audiencia, la programaron para un día y una hora totalmente inusual. Sin embargo, nosotros tenemos todo un plan de movilización para esta próxima semana, que el lunes a primera hora se los vamos a dar a conocer por razones de seguridad. Pero sí, toda la semana, toda esta próxima semana tenemos un plan movilizativo, porque queremos dejarle claro al pueblo de Nicaragua y ahí a la dictadura sobre todo, que no nos van a desmovilizar, no nos van a desmoralizar y decirle a la gente que se sume, que se sume, que es el momento. Otra cosa también que quiero que quede claro, que estas movilizaciones no van a parar hasta que salga el último. Con respecto a los rumores que andan sobre la supuesta liberación de 40, de 50, de 60, no sé cuánto, queremos decirles que nosotros estamos apostando, estamos exigiendo la liberación de todo y que no vamos a aceptar ningún tipo de negociación. Nosotros como familiares no tenemos ningún tipo de negociación con la dictadura ni vamos a aceptar ningún tipo de negociación donde no salgan todos y cada uno de ellos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.